¿Qué tal? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, hablamos un poco de la actualidad, ¿no? Digo, ¿cómo estamos viendo todo esto que está sucediendo y cómo están los trabajadores hoy en día en la República Argentina? Bueno, la verdad que hay una situación complicada. Después de cuatro años de macrismo y cascartón, la pandemia ha hecho estragos en el poder adquisitivo, tanto de jubilados, jubiladas, como trabajadores, trabajadoras, porque, bueno, evidentemente la producción en la Argentina ha caído a niveles muy bajos históricamente y eso ha afectado directamente el tema de la posibilidad de tener un trabajo digno, un trabajo bien pago. Y bueno, también la voracidad del empresariado argentino que nunca quiere perder. Es decir, atravesamos una situación recontra complicada que atravesó todo el mundo entero, que es la pandemia esta terrible, siempre el esfuerzo es del mismo lado. Siempre los esfuerzos los ponen los trabajadores, los jubilados, el pueblo, en particular en este caso los trabajadores de salud han hecho un esfuerzo terrible, han pagado muchísimo de ellos y de ellas con la vida y sin embargo siguen ganando salarios muy por por debajo de lo que se merecen. Porque bueno, ¿quién puede discutir que una enfermera de un hospital tenga que ganar mínimo arriba de 70.000 pesos? Y hoy, no sé, yo lo veo en Junín, en la localidad donde yo vivo, en el hospital regional de Junín, una enfermera con muchos años de antigüedad, llega ahí nomás a 40.000 pesos mensuales. Entonces, bueno, esa situación que vivimos los trabajadores es una situación que esperemos que el gobierno tome cuenta, de hecho está tomando cuenta, porque bueno, está cerrando paritarias tratando de que sea por encima la inflación. Todavía está por verse, porque la paritaria que cerraron los docentes u otros sindicatos en el 35, el 32, el 36 por ciento, es muy optimista creer que la pauta inflacionaria del 2021 va a ser inferior a esos porcentajes. Ojalá lo vaya. Ojalá, claro, ojalá ocurra que efectivamente comience una reactivación económica, pero para eso hay que tomar alguna medida, porque no va a haber reactivación económica solamente porque haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que la reactivación económica tiene que ser que los jóvenes tengan futuro y como era antiguamente, como pasaba con nuestros padres y nuestros abueros, que tuvieran la posibilidad de o ir a la universidad o ir a una fábrica a trabajar. Hoy acá eso está bastante complicado. Bueno, la Argentina tiene posibilidad de recuperarse. Tal cual, tal cual. Pablo, quiero preguntarte por esta situación que se vivió el sábado en cercanías, ahí frente a la quinta presidencial de Olivos, cuando algunos sindicalistas dijeron a los medios de comunicación nacional, no sé si fue así o no, golpearon a algunos jubilados, a algunas personas que estaban haciendo una protesta. ¿Cómo viste esto? Yo la verdad que, por lo que supe, había una movilización que era muchísimo más grande que la gente que había defendiendo al gobierno. La proporción era 10 a 1 en relación a la cantidad de gente que se movilizó a repudiar al gobierno con la gente que había ido de la regional norte de la CGT a defender. Y que sufrieron agresiones que los escopían. Eso es lo que argumentaron los sindicalistas. La verdad que fue un error. Para mí es un error que hayan ido ahí a pararse, a defender. Porque la gente que va, que no debería ir a la quinta de Olivos, porque me parece que es una provocación al presidente. Pero tampoco hay que darle excusas para que puedan plantear que el grupo de violentos no lo dejó expresarse, que no hay libertad en el país. Me parece que eso no corresponde a lo que hicieron. Yo me parece que cuando los sectores de derecha como este sector que se movilizó ese día, no solo ahí, sino en distintos lugares del país, quieren hacerlo, hay que dejarlo que lo hagan y que tengan derecho a ocupar las calles sin ningún inconveniente y nadie los debe molestar. Bueno, esa es mi opinión en concreto. Pablo, ¿están impulsando un movimiento político a nivel noroeste de la provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y demás, junto al trenquilauquense Lucas Castrillón? Contame un poquito de esto. Sí, mirá, nosotros la verdad que creemos, más allá de una cantidad de cosas que tenemos diferencias con el gobierno nacional y el gobierno provincial respecto a, bueno, qué sé yo, no estamos de acuerdo con los aumentos de los jubilados porque entendemos que es muy poco, las jubilaciones están por el piso, esto que te decía de los salarios y una cantidad de cosas, los precios que están por la nube, la gente tiene deudas y nosotros pedimos, exigimos, planteamos más, hicimos una movilización el 17 de diciembre para que, fuimos a Buenos Aires, hicimos una movilización que fue bastante importante, cerca de 5.000 compañeros y compañeras, reclamando que, bueno, haya control sobre los precios, es un abuso lo que ocurre en nuestro país con lo que vale un kilo de hierba, pero es algo incomprensible, porque si me dijeran que son productos que aquí no hay, bueno, pero la verdad que son cosas que históricamente hubo en Argentina. Convengamos que si no está la presión de alguien que fiscalice, que mire, que esté ahí continuamente detrás de los empresarios, los empresarios se abusan. Claro, se abusan, hacen un desastre, bueno, justamente esto es lo que nosotros reclamamos y entendemos que el gobierno tiene que cambiar, tiene que estar más firme, con una presencia del Estado más fuerte, para cuidar a la población. Lo mismo que con los jubilados y los pensionados, que están medio abandonados, porque ganan una mínima miserable que no le alcanza para absolutamente nada. Entonces, nosotros somos críticos de eso, pero por otra parte tenemos confianza y esperanza que este gobierno vaya a mejorar y a revertir esta situación, pero entendemos que hay una oposición que es bastante destructiva, que es esta misma que mencionábamos, que marchó, que quiere la vuelta al neoliberalismo, quiere la vuelta a la política de mercado, a la política financiera, que es parasitaria, porque en realidad eso impide la producción, eso impide la industrialización del país. Entonces, nosotros planteamos que para cambiar esa situación hay que tratar de que todos los sectores del campo popular estén en unidad. La última elección a senador en la cuarta sección electoral, el sector de Cambiemos sacó cinco diputados contra dos que sacó el frente de todos. O sea que hay una hegemonía clara de los sectores más conservadores en las tierras donde vivimos respecto a los sectores populares. Entonces, bueno, la verdad que nosotros creemos que hay que revertir esa situación, hay que equipararla, y para eso, bueno, hay que trabajar en pos de la unidad. Puede ser que después, durante todo el año, estemos en buenos términos, todas las fuerzas políticas, gremiales, del campo popular, organizaciones no gubernamentales, organizaciones ecologistas, y resulta que después, cuando llega la hora de las elecciones, todos nos peleamos por haber quien va de candidato. Entonces, bueno, estas son las cosas que nosotros, con este movimiento, queremos llamar a construir unidad, y a que cuando haya elecciones, se elijan las mejores compañeras y compañeros para que encabecen las letras. Hace unas horas atrás apareció nuevamente en la escena política Florencio Randazzo, hombre que estuvo integrando en algún momento el gobierno de Cristina Fernández. ¿Cómo tomaste la reaparición de Florencio Randazzo? Me parece que desafortunado. Fíjate que nosotros, en nuestros documentos del movimiento político, cultural, ecológico para la unidad, hablamos mucho de la necesidad de construir la unidad, y esta, si Randazzo se dice peronista, desde el lugar que plantea las críticas al gobierno, tanto a Kicillof, a Alberto Fernández, a Cristina, o acusando al presidente de Títeres, la verdad que no ayuda a la unidad. Le hace el juego a la derecha, directamente le hace el juego a los sectores que realmente quieren que este gobierno le vaya a amar. Así que, lamentable, se podría haber ahorrado esas declaraciones, Randazzo, porque no hace bien. Para colmo es un hombre de la cuarta sección electoral, porque es de Chivicoy, así que nosotros hemos sacado un comunicado en el día de ayer o en la noche, repudiando esas declaraciones. Bueno, ¿y cómo ves a la Argentina, Pablo, de aquí en adelante? Bueno, la verdad que yo tengo, como te decía, expectativas en que podamos revertir esta situación de crisis que vivimos. Tenemos un país espectacular, que tiene las condiciones, es uno de los países portadores más importantes del mundo, y no puede ser que haya los niveles de pobreza que estamos a atravesar. Parece que esa situación se tiene que revertir, tiene que haber un acuerdo social, de alguna manera, en el cual tanto empresarios como sindicalistas, como gobierno, tienen que entender que hay que ponerse metas y objetivos y cumplirlos. Pero en esas metas y objetivos, una de esas metas tiene que ser la recomposición de la jubilación y los salarios. No hay ninguna posibilidad de que mejore la economía en la Argentina si no se resuelve que haya una mejora en el consumo. Y para que haya mejora en el consumo interno, tiene que haber plata en el bolsillo de la gente. Si la gente no tiene plata, no funciona nada. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros entendemos que el gobierno está intentando hacer y nos parece que puede ser que dé resultado. Pablo, ¿van a estar recorriendo la cuarta sección electoral? Sí, 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 sí. Vamos a decir, la idea es que en el movimiento nosotros hemos planteado que tanto Lucas Castrillón en Tenguerán, aunque como otros compañeros en distintas localidades de la cuarta, van a ser candidatos a concejales. Nosotros queremos hacerlo dentro del Frente de Todos, pero también está la posibilidad de que si no hay acuerdo, lo hagamos con listas propias. Y la idea es que, bueno, que yo encabece la lista a senadores en la provincia, en la cuarta sección electoral. Y si eso se concreta, vamos a ir a hacer la campaña directamente presencial. No vamos a... Es medio que vamos a ser al estilo Kicillof, que agarró su actito y anduvo recorriendo toda la provincia cuando hizo la campaña. Así que nos parece que ese es el modelo donde los dirigentes tienen que dar la cara y comprometerse personalmente con las cosas que van a hacer si ocupan un cargo público. O sea que es muy posible que te veamos por América. Seguramente que sí. Me van a ver, aunque les guste a algunos y a otros no. pensamos hacer ese corredor que va por la Ruta 33, creo que, que agarra Villegas, América y... Y Tranquilau. Bueno, Pablo, agradecerte mucho en los minutos que nos ha dispensado. Mandarte un saludo y desearte que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Otro, otro para vos. Bueno, ahí está Pablo Michelli, secretario general de la CTA, referente del movimiento político, cultural y ecológico para la unidad. Pasaba en vivo en la mañana de la radio...